Todos creemos en algo que da esperanza y significado en nuestras vidas. El problema es que, a veces, podemos perder el control. En realidad, he notado que hay una secta loca expandiéndose en toda la escuela. Los chicos han perdido la capacidad de pensar por sí mismos. Creen cada palabra de sus líderes que los convencen de entregar increíbles cantidades de dinero. Sé lo que piensas. Yo no. Nunca me engañarían como a ellos. No estés tan seguro. Quizás ya eres uno de ellos, sin siquiera darte cuenta. Y es mucho más raro que el culto al picaporte mágico, o los ovnis, o la adivinación. Hazte a ti mismo esta terrible pregunta. ¿Crees o no en los pantalones de marca? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!